A casi un mes sin jugar en el Nocam, la fiera recibirá a su hermano mayor Alpachuca en el contexto de la jornada 12 de la Liga MX del fútbol mexicano. A falta de 6 partidos más dentro del torneo regular, los pupilos de Gustavo Matosas irán en búsqueda de un cierre que le permita sumar 18 puntos y así recuperar su prestigio. Durante la fecha 11, el Pachuca venció 2 goles a 1 al Puebla y el León empató a 0 goles en contra de Pumas en partido disputado en la ciudad universitaria. Las estadísticas del equipo Esmeralda son, en 11 partidos disputados, 1 ganado, 3 empatados y 7 perdidos, con 9 goles a favor y 15 en contra. El dato más contundente, con solamente 6 puntos, ocupa el penúltimo lugar, superando únicamente al conjunto de San Luis que solo ha empatado 3 juegos y el resto son descalabros, sumando solamente 3 unidades y es además la única escuadra al que León ha logrado vencer. Por su parte, el Pachuca es quinto de la tabla general al sumar un total de 19 unidades. Pese a todo, el estadio de Nouca espera lleno casi total durante la noche del próximo sábado cuando el León reciba al Pachuca en punto de las 8 de la noche, informó para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Juan Antonio González.